¿Cómo andan muchachos? Miércoles 15, estamos ya un día antes de empezar el NAMM Show y como es un clásico les vamos a mostrar un poco la casa en la que nos estamos quedando no se la vamos a mostrar entera porque no pudimos hacer este video ayer y hoy ya está toda la gente ubicándose acá, todos los amigos con los que nos solemos quedar pero les vamos a mostrar un poco para que tengan una idea de hecho acá estamos en la gigantesca cocina ordenada o desordenada con mi amigo Mario y van a ver que tenemos gente yendo y viniendo todo el tiempo ahí lo tienen a el famoso Kyle Rhodes muy bien, entonces acá tienen lo que pueden ver, cocina ahora les mostramos un poco habitaciones no te preocupes, no te preocupes, te vas a mostrar, solo te vas a ver con el video living con sillones para poderse tirar, etcétera no, deja sin luces ahí está Richard con pop corn ¿cómo está todo en Argentina? es una mierda Argentina es una mierda televisión chiquita para lo que suele verse acá, etcétera pero bueno, como ven tenemos scooters que trajo Richard sí tenemos scooters ahora Flor está teniendo problemas para filmar pero le das doble clic a este y vas a poder mover ahí está ahí están los scooters que después vamos a probar y vamos a salir en el scooter vamos a probar eso más tarde y va a aparecer en el video deberías hacerlo ahora ok, lo haremos ahora ok, ahora van a ver cómo anda esto que es un golazo es la primera vez que lo hago, no tengo anteojos, hay sol, trataré de no matarme pero bueno, Flor si me sigue van a ver, voy por allá allá está Cody, también filmando un video es otro de nuestros amigos que se queda así que ahí voy muchachos, espero no matarme y este es rápido, miren, miren cómo acelera este es espectacular, va rápido, es un golazo tenés el freno, de la mano derecha tengo el acelerador, de la mano izquierda tengo el freno trato de no girar muy rápido para no matarme porque insisto, es la primera vez que me subo a esta verga pero va rápido y hasta puedes hacer con una mano un golazo pero muy bien, vamos a dejar de pelotudear vamos a dejar de pelotudear con esto meternos en la casa y le seguimos mostrando qué onda esto muy bien, vamos a seguir adentro con el video y listo esto nos da Ah, dude, I know how they work, but I'm okay. ¿Don't you want to kill yourself? I mean, you can try. Well, I can try, but, you know, I'm good. Dude, it wouldn't be a good idea because I've been awake for a while. Yeah, just one day from now and you kill yourself. I'll just roll it down, you know, I can just roll it down to the convention center and just pop a wheelie with it. Of course, if you came with me, I'd break it in half. That wouldn't be so cool. Okay, let's go. Bueno, vamos a seguir con el video acá. Déjenme que paro el scooter. Y bueno, les seguimos mostrando por acá. Esto era el living. Miren esto que está buenísimo. Tenemos la cochera, que obviamente acá nadie usa las cocheras como cocheras. Las usan como sala de juego o cosas por el estilo. Luz, cámara, acción. Acá tenemos la cochera. Esto es una cochera que no sé cuántos autos podés meter acá. Cuatro, cinco autos. Una locura. Y acá lo usan obviamente como salón de juego, ¿sí? Tienes, como ya ves, dos mesas para jugar al pool. Tienes lavadora y secadora típico en toda casa yankee vas a tener. Que son una locura. Una locura. Y boludeces varias. Todos los paros para jugar al pool. Todo lo que quieras hay. Y afuera tenés un metegol que habría que armarlo. Y no lo armamos. Pero bueno. Sí, dos cables. Tienes que ir. Oh wow. Tienes que ir. Tienes que ir. Acá tenemos el metegol que se puede armar. Pero dudo que lo vayamos a armar porque vamos a estar entretenidos con otras cosas. Y bueno sigamos por acá. Miren esto. Esto no está 100% utilizable porque obviamente... Pero miren esto. Mirá lo que es esa pileta. Esa fucking pileta. Está vacía. Recordemos que estamos en invierno, ¿sí? Acá tenés el barbecue. Sí, obviamente. La mesa. La pileta es un espectáculo que está vacía. Lamentablemente. Igualmente por más que estuviese llena no la podríamos usar porque... Ahora no sé. Lo mismo de ayer. Debe haber 13 grados. Pongámosle. Podés estar en remera. Pero hay tipo 13 grados. Y miren lo que es el fondo. El fondo de esta casa. Es que la casa en sí es gigantesca. Pero miren lo que es el fondo. Es increíble. Increíble para donde quieras. Y esta... Acá les voy a mostrar la otra parte que está del otro lado de la pileta. Esto es increíble. Esto es el otro lado de la casa. Para que se den una idea del tamaño. ¿Sí? Que tenés... No sé qué función cumplan esos dos palos. Que abrí acá. Andás a ver. Aquí el fondo. Que es un espectáculo. Y tenés esto. Que es otro lugar para dejar autos. Es decir. Acá podés dejar no sé cuánto. 10 autos. Tranquilo. Es una locura. Con el... Ahí tenés el portón automático. Sí. Eso lo abrís. Automático. No a mano. Y acá te metes como 10 autos más. Es un delirio total. Delirio total y absoluto. Así que bueno. Déjenme que les muestro el resto de la casa adentro. Así brevemente. No mucho adentro de las habitaciones. Porque se están acomodando varios de los que vieron acá. Y otros que por ahí no vieron en el video. Ah. Tenemos obviamente árboles de naranja. No sé si serán limones o pomelos. Me tengo que fijar bien. Pero de ahí literalmente sacás la fruta y te la podés comer. Y no se dan una idea lo rica pero rica que es. Deben ser naranjas. Limones acá. Ahí tenés el limonero. Acá tenés naranjas. Estos son limones gigantescos. Qué carajo es esto. No. Naranjas. Lo que dijiste. ¿Qué son estos, chicos? Naranjas. Estas son... No. Estas son oranges. Estas son oranges. Estas son oranges. Pero estas... ¿Lemones? No sé. Estas son gigantes. Estas son gigantes. Probablemente pomelos. Sí. Estas son gigantes. 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 Así que tenemos limones, naranja y estos supongo serán pomelos. Supongo. En algún momento sacaremos uno y lo probaremos. Porque te digo. Acá del árbol vos podés sacar la fruta y es... No se dan una idea lo rica que son. Nosotros probamos mandarinas de acá. De un árbol de Anaheim. Y creo que es la mejor mandarina que comí en mi vida. No se puede creer lo dulce que es la fruta. Es una locura. Así que bueno. Vengan que les muestro un poco adentro. Ah, esto es algo interesante que por ahí no lo ven nunca. ¿Ven ahí que hay un agujero? Bueno. Eso es porque en la mayoría de las casas todos los caños pasan por abajo y vos tenés acceso por un agujero. Pues si se te pincha un caño y se rompe algo no tenés que andar rompiendo nada. Te metes abajo de la casa y lo arreglas. Esto no lo entiendo. Y listo. Es la escalera a la nada. Pero bueno. Sí. No sé. Alguien... Eso debía estar acá. Es decir, mi deducción por cómo es... Sí, por cómo es esta casa es que eran o dos casas o la modificaron para alquilarla. Básicamente. Entonces te vas a encontrar por ahí cosas raras así. Esto era... Sí. Son dos casas que juntaron y esto era la entrada o la salida al patio de una de las casas. Andas a ver. Pero se nota que está modificada porque tiene una disposición muy extraña. Entonces... ¡Oh! No lo cierres que está Richard afuera. Entonces... Acá pueden ver... Obviamente todos los electrodomésticos son una locura de último modelo. Eh... Nunca pueden faltar nuestras cervezas. Hay pocas en este momento. Quizás estuvimos chupando ayer. Pero tenés un montón de cervezas. Eh... La helada era una locura. Todo... Por donde lo mires es toda una locura. Todo. Todo para las chicas. Todo una locura. Este... Y... Eh... ¿Qué más? Bueno. Vengan que vamos a ver un poco las piezas. Eh... Los baños. Más o menos lo que se pueda ver. ¿Sí? Acá tienen nuestra pieza que es la primera. Se las muestro lejos porque es un test control. Adentro tiramos todo. Esta es otra de las piezas que se puede ver. Se puede ver porque está bastante ordenada. Si querés entrar más o menos. Mostrá. Está bastante ordenada. Así que se puede ver. Este... Acá tenés... Bueno. Este es el aire acondicionado. Esto tenés otra pieza. Que probablemente haya alguien adentro. Así que no lo vamos a amonestar. Placares. Otra pieza más. Que está... Todo bajo control. Ahí se puede mostrar también esta pieza. Este es un baño. Puerta cerrada. Probablemente haya alguien. Así que... Mejor no tocar. Y este es el otro baño. Es muy raro que se encuentre una casa, viste... Con dos baños. Uno al lado del otro. Por eso... Esto lo modificaron. Juntaron dos casas para hacer una grande para alquilar. Y acá tenés un lindo baño también. Con una buena ducha, etc. Está todo... Espectacular. Todo incluido. Obviamente te incluyen higiénico. Toallas, jabones. Todo lo que quieras viene. Todo incluido en la casa. Eh... Así que bueno. Eh... En fin. Me parece que con eso ya concluimos. El... El boludeo del scooter. No te preocupes, Colin. No te preocupes. No te preocupes. Es solo... Un video. Este... Ya concluimos más o menos. Mostrarles un poco la casa. Que vean el fondo, etc. Eh... Hicimos la boludez del scooter. Y... Nos vamos a hacer otra cosa. Realmente nos tenemos que ir al centro de convenciones ahora. A armar un booth. Y... A empezar. Hoy tenemos un lunch. Con gente de Warm Audio. Y otras cosas. Así que... En un rato. Nos vemos. Oh... Acá tenemos... Estos... Estos son oranines, ¿no? Estos son mandarines. No saben el olor que tiene. Esta es una mandarina. Si. No saben... El olor que tiene es un espectáculo. Un espectáculo. Después terminaremos probando esto. Pero ya las probé hace unos par de años. Y son una locura. Así que... Señoras y señores. Nos vemos. En el próximo video.